Preamos parisinos camina por uno de los bosques del norte de Atenas. El guarda forestal se encuentra cada vez con mayor frecuencia con escenas como esta. Tocones en medio de la maleza, esta vez de eucaliptos. Llegan aquí desde la carretera que está a unos 30 metros. El ruido de los coches tapa el sonido de las motosierras, de modo que vienen por la tarde o de noche y se llevan todo lo que quieren. La valla junto a la carretera está destrozada. Las autoridades se sienten impotentes. El año pasado tan solo lograron atrapar a cinco leñadores furtivos con las manos en la masa y consiguieron confiscar solo dos motosierras. A los responsables de la protección de los bosques no les gusta reconocer su impotencia, pero a los efectos devastadores de los incendios se les une la crisis. La gente suele robar la leña muy cerca de los bosques, lejos de las ciudades. Tratamos de evitarlo vendiéndosela a mitad de precio. Pero el hecho de que los habitantes de las ciudades también vengan ahora a nuestros bosques en busca de leña supone un problema, porque al planificar la producción anual nunca se les tuvo en cuenta. Los griegos se pasan a la leña porque no se pueden permitir el gasóleo o el gas natural. Se ha duplicado el número de vendedores de leña, que niegan que venden material talado ilegalmente y de contrabando. Sí se vende leña obtenida de forma ilegal, pero eso es asunto de las autoridades. Yo siempre compro material certificado y no sé nada más sobre el tema. A los compradores no les importa la procedencia de la leña. Lo único en lo que se fijan es en el precio. Solo compro pequeñas cantidades, lo que me puedo permitir con mi escaso sueldo. Si al final de mes no queda dinero, toca pasar frío. Los diatrakis también encienden la estufa de leña por la noche. Apagaron la calefacción de gasóleo hace tres meses, porque el combustible se llevaba la mitad de los 600 euros que gana Yorgos. Ahora calientan su vivienda de tres habitaciones con la estufa de leña. Ahorramos hasta 100 euros al mes. La estufa calienta toda la vivienda y es barata. ¿Por qué nos obligarían en su día a cambiar de sistema de calefacción? El ambientalista Mikaelis Petrakis sí que lo sabe. La combustión de leña emite partículas contaminantes. Su estación de medición, situada a considerable altura sobre la ciudad, muestra que la concentración de partículas en suspensión se aproxima a los máximos registrados en los 70. Nuestras mediciones superan los límites establecidos por la Unión Europea. Barrios del norte de Atenas, como por ejemplo Marusi o Licofrisi, sufren problemas de contaminación por partículas en suspensión. Expertos sanitarios han hecho saltar las alarmas en Atenas y otras grandes urbes griegas. En las estufas no solo se quema leña, sino también muebles y basura. Vendedores de gasóleo calefacción como Yorgo Sorlís, que heredó el negocio de su padre, están al borde de la quiebra. En dos años las ventas han caído un 80%. Culpan al gobierno. Aseguran que los impuestos especiales empujaron el precio hasta casi 1,35 euros por litro, el más alto de toda la Unión Europea. Sus hijos reparten combustible solo un par de veces por semana y siempre se encuentran con clientes indignados. Mire, más de 1,300 euros por 1,000 litros. ¿Es así de caro también en Alemania? ¿Pero qué alternativas tengo? ¿Saldría ganando el país si me echase al monte con la motosierra como hace el resto? En su inspección, el guarda forestal Priamos Parisinos cree haber descubierto dos árboles talados. Nos tiró el viento. Obra de la tormenta y no de las talas ilegales. Su equipo dispone de un todoterreno, pero el combustible solo alcanza para dos salidas semanales. De modo que Parisinos tendrá que seguir viendo cómo los árboles de su patria continúan cayendo. Víctimas de la crisis que azota Grecia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!